Seguimos por aquí, por el puertito del buceo, desde aquí, del rey de las tortas fritas, del Pepe, el Pepe, el rey de las tortas fritas, estamos acá con nuestro amigo Jo, cantante español y con un programa, Jo, que te decía que es, que es música, hoy es todo música, así que andá explotándote, porque te quiero seguir escuchando cantar, esas canciones, ¿sabes cuál me gusta, Jo? Que querés ser inmortal, esa que querés ser inmortal, el último hombre, que querés ser el último hombre también, bueno, todas canciones nuevas, acá están toda la gente, acá les voy a mostrar la gente de lo que es el carro del rey de las tortas fritas, allá está José, el rey de las tortas fritas, haciendo tortas fritas como loco, ¿cómo está saliendo? ¿todo bien? ¿queremos probar tortas fritas ahí en ojo? Obvio, vamos a hacer unas tortas fritas ahí, ya salen tortas fritas, salen las tortas fritas aquí, para todos ustedes, también pueden venir, eh, estamos acá en el puertito del buceo, y aparte tenemos a nuestro cantante Jo acá, el, bueno, ¿ya la tenés? Quiero ser inmortal, porque con una vida no tengo bastante, lo de morir me parece un final, tan injusto como lamentable, quiero ser inmortal, para cumplir los sueños que tengo pendientes, sin una fecha de caducidad, la paciencia acaba siendo algo intranscendente, me muero de curiosidad, por ver si el día del juicio final, se cumplirá religiosamente, me ofrezco voluntario a colaborar, por el bien de la humanidad, en un mestizaje interestelar, con una raza extraterrestre, quiero ser inmortal, quiero ser inmortal, y no preocuparme más el desamor, tener todo el tiempo del mundo, garantiza un trasplante para un roto corazón, quiero ser inmortal, quiero ser inmortal, para enriquecer mi cerebro disolvente, con un futuro que nunca lo será, porque será mi presente eternamente, me apetece mucho conversar, con mi clon en la barra de un bar, a ver si de mi mismo algo aprendo, me gusta la idea de corregir, desaguisados y algunos entuertos, viajando al pasado, en una máquina del tiempo, quiero ser inmortal, justo con la edad, que ahora mismo tengo, con el apetito emocional y sexual, de un tipo ni muy joven ni muy viejo, quiero ser inmortal, aunque ve a morir a la gente que quiero, es el precio a pagar, por disfrutarlos mucho más tiempo, para evitarse el sermón, el día de mi entierro, yo quiero ser inmortal, para no perder el tiempo, entre cielos e infiernos, yo quiero ser inmortal, para ahorraros la molestia de echarme de menos, yo quiero ser inmortal, para no ser el festín, de gusanos hambrientos, yo quiero ser inmortal, aunque termine siendo el último hombre, sobre la faz de esta tierra, yo quiero ser inmortal. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Yo quiero ser inmortal también, ¿eh? Yo quiero ser... ¿Vos querés ser inmortal, tío Ricky? Yo también quiero ser inmortal, quiero vivir toda la vida. ¿Para qué? No, yo no, yo quiero llegar a una edad exacta, una edad más o menos, bien, un buen promedio, bien vivido, bien vivido, ¿no? No, inmortal ver... Mirá si te veo morir a vos, o lo veo morir a ajo, no me gusta, no, no, no. No, no, pero... No, la vida no, yo no, está loco, no, no. Bueno, ¿qué tiene tío Ricky usted ahí desde el estudio? Mañana va a ser el estudio ahí en su casa, ¿eh? ¿Ya tiene todo preparativo para hacer mañana un buen programa? Sí, no hay problema. En cada loco con su tema, es eso, sí, ahí voy. En cada loco con su tema se viaja, un viaje entre colores, deporte, saludable, cultura, información, de lo que acontece cada día. Música estilo de Héctor en los controles. ¿Qué me van a hablar de amores? Arte culinario como el rey de la torta frita y sus 38 sabores. Les puedo asegurar que de esto, de esta compañía, de la empatía, no te olvidás y se te van hasta los dolores. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Pero bueno, ahora seguimos con nuestro cantante hoy, con nuestra estrella hoy del programa, que es nuestro español, nuestro amigo español. Jo, si alguien tiene que hacer una fiesta y te quiere invitar o a un evento, ¿a dónde te tienen que llamar? Bueno, estoy a vuestra disposición en el 966-397-56, 966-397-56, por fin lo he dicho del tiromi de una sola vez. Nah, ahí, si no me buscáis en redes sociales como Jojo, Jo, y ahí suelo andar haciendo notas, shows, entrevistas, y si queréis que vaya a amenizaros un poco vuestra velada, vuestra fiesta, pues he sido encantado de la vida. Estuviste en Baliza, ¿cómo estuvo Baliza? Bueno, estuve en concreto en Cabo Polonia. ¿En Cabo Polonia, Polonia? Bien, aquello ya sabéis, yo lo llamo otro fin del mundo, y bien, hasta que, bueno, por culpa de la situación que estamos viviendo, y la incertidumbre, y el miedo, y el virus, pues el lugar donde estaba actuando todas las noches, con buen éxito de gente, con buena repercusión, pues se clausuró, y al final, pues, tuvimos que volver para Montevideo, y ahora mismo estoy concentrado en montar una nueva gira acústica, creo que ahora se puede un poco más, y en acabar el nuevo álbum, como te decía antes, pero muy bien, muy a gusto allí, todo el mundo muy bien. Le cuento a la gente que Jo, cuando uno dice que camina, camina, porque la verdad, le hace agujero a los zapatos, los agujerea, y no solo los agujerea, que también hace canciones, ¿no? Sí, a Cabo, bueno, ya la lancé ayer, he escrito una nueva canción, he grabado una nueva canción, a partir de mañana ya empezará a llegar a todos los medios, globalmente, que se llama Los agujeros de mis viejas botas, y como en todas mis canciones, yo hablo de las cosas que le pasan, y tú lo sabes bien, porque has visto esas botas agujereadas, el tío Ricky también las ha visto, y estoy muy orgulloso, y la canción viene a reflexionar sobre eso. ¿Tienes que guardar esas? No, no, de hecho, en el sitio donde vivo la uso de zapatillas de casa, o sea, yo soy un tipo que le tiene apego a las cosas por muy viejas y muy rotas que estén, y en estos casos, creo que esas botas, como otras tantas, es una canción, una alegoría, que no hay que avergonzarse si en algún momento miras a tus zapatos y estás pisando el suelo porque la situación te va mal, que todo nos pasa. Yo creo que hay que sentirse orgulloso porque eso representa el camino que has andado ya, y todo el camino que eres capaz de andar, y por eso yo le he escrito una canción a mis botas viejas, que siguen estando conmigo, y bueno, a partir de mañana podréis escucharla en toda la plataforma. Bueno, dicen los viejos sabios que cada ruga es una vida, y los zapatos también tienen su vida, ¿no? Sí, además, yo le tengo, yo sería un tipo que, uno porque va por el mundo con una maleta de ropa, pero si algún día me instalaré, los que vengáis a visitarme, en mi casa la de mis amigos, soy un tipo de guardar las viejas cosas y tenerlas muy presentes, porque yo nunca he olvido por dónde he pasado, qué es lo que he hecho, dónde he estado, con quién he estado, y cada cosa tiene su lección. Bueno, ¿tenemos la canción? No, no la puedo hacer porque no tengo la letra por aquí. Bueno, ¿qué vas a cantar? Pero voy a cantar una que es muy importante para mí porque me está dando mucha alegría, se llama Sonríeme. Con esta canción represento a España en el Festival Internacional de la Canción Punta del Este, que aún se está celebrando porque todavía no podemos hacer las galas presenciales. Pero bueno, se presentaron 1.830 y muchas canciones de todo el mundo, seleccionaron a 25 países, entre ellos la mía, Sonríeme representando a España. Y digo que estoy muy contento porque está teniendo muy buena repercusión, se está programando mucho en todos los países, es una canción, es una balada, para cantarlas al oído, amigo mío, tranquilo. Sonríeme, sonríeme, sonríeme. Jo, para todos ustedes aquí, para la gente de la radio R1410 AM, para este programa que se llama Cada Loco con su tema hoy, música, nuestro estrella, nuestro cantante, jo. Hay amores como puños, unos pasan y te duelen, y otros hacen un rasguño, y yo he encontrado amor del bueno, y es tan bueno que aunque me duela, cualquier otro lo prefiero, porque lo quiero, porque no puedo, ni un puto segundo entero, vivir sin él. Él me cuida y me emociona, me comprende y me perdona, si no le doy lo que merece. Mi amor, sabe estar conmigo, más que un amor es un amigo, que se desvive por verme, y por eso yo lo quiero, y juro que arda el mundo entero, que me moriría sin él. Sonríeme, porque me hace mucha falta, porque ya no me basta, con imaginarte aquí. sonríeme, sonríeme, con una mueca me basta, para darme la alegría necesaria, y que yo pueda, hacerte sonreír. hay amores verdaderos, unos llegan sin aviso, y a otros cuesta convencerlo, y tú, mi amor, eres para siempre, y es tan claro y evidente, que voy a amarte hasta la muerte, porque la vida no es suficiente, quiero más tiempo para tenerte, y llenarme de ti. Sonríeme, porque me hace mucha falta, porque ya no me basta, con imaginarte aquí. sonríeme, con una mueca me basta, para darme la alegría necesaria, y que yo pueda, para darme la alegría necesaria, y que yo pueda, para darme la alegría necesaria, y que yo pueda, hacerte sonreír. Que lindo, que lindo escucharlo cantar a Jo, me encanta, y la verdad que es el lujo que nos estamos dando, desde aquí, de lo que es el puertito del buceo, de acá, del Rey de la Torta Frita, lo podés seguir por Instagram, al Pepe, al Rey de la Torta Frita, por la radio R1410 AM, como también por Facebook, que lo estamos haciendo espectacular, la verdad, divino, lo que estamos disfrutando acá, con nuestro amigo Jo, vení, puedo desercarte un poquito Jo nomás, acá para la gente, bueno Jo, ¿y qué va a pasar con Jo? ¿Qué va a pasar con todos nosotros? No, yo sigo aquí en Uruguay, estoy a gusto, estoy bien, mi intención es seguir viajando, por toda Latinoamérica, que fue el objetivo primigenio, cuando hace más de tres años ya, salí de España con todo, y es lo que quiero seguir haciendo, pero claro, para eso, viajar se puede viajar, pero hay que viajar con un proyecto, y ahora mismo no se puede organizar una gira promocional, ni de hecho, en ningún rincón del mundo, con garantía de poder trabajar tranquilo, pero de momento sigo aquí, estoy bien, los uruguayos me tratáis muy bien, con mucho cariño, mucho respeto, y aprovecho el tiempo para seguir trabajando en mis canciones, mis discos, hago promoción, hago mis horas de radio, prensa, televisión, con todos los países, todos los días, todas las horas, hoy, esta noche, por ejemplo, me voy a Argentina, y... ¿Tú, por Paraguay, por Venezuela, por todos lados? Yo creo que me falta Japón, que seguro que hay algún latino allí que tiene una visita de radio, pero Australia... No, bien, 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 no, gracias a Dios mis canciones son muy versátiles, soy muy ecléptico, puedo hacer un rock potente, que es una balada como Sonríeme, y puedo entrar en todos los medios, con cualquier tipo de audiencia, ¿no? Entonces en cada lugar, pues solo una canción, ¿no? No tengo leyes de la industria musical que me vayan dictando cómo funcionar, yo trabajo a mi manera, como me da la gana, y estoy la verdad muy contento porque cada vez me llaman más, y a mí me gusta todo esto también mucho, no solo cantar, sino hablar con los medios, con todos vosotros. Me dicen acá, pelado, dejate de hablar, me dicen, dejalo cantar a Jo, y es verdad, lo vamos a hacer, vamos a hacer eso, porque lo estamos disfrutando, lo estamos, qué placer que nos estamos dando, la gente que está acá, nos están sacando fotos, parecemos, viste como las conferencias de prensa, sí, nos están sacando fotos, y lo más importante de todo es Jo, aquí, hoy la estrella es Jo, español de Granada, él que vino aquí, a cantar acá, al Rey de la Torta Frita, en el puertito de Buseo, porque también cantó, en lo que es en el Cita Rosa, cantó en todos los restaurantes, y lugares de Rocha, bueno, en todos lados, nuestro cantante estrella Jo, esa es la estrella de cada loco, con su tema, así que arriba. Enrique es mi manager. Vamos arriba. Para ustedes también, disfrútenlo, ¿eh? Sé muy bien cómo es tu vida, me lo has explicado bien, hay un tipo al que amas, y no está en tus planes serle infiel, sé también que con canciones, no te voy a convencer, y paso de esperar como un imbécil, a que quieras llamarme, o que quieras volverme a ver, no me gusta ser un regalo, escondido en una caja de cartón, si ahora no quieres disfrutarme, guárdame para otra ocasión. Prefiero bajar de esta nube en el cielo, a darme otra hostia contra el suelo, por eso esto no es un adiós, nena, es un hasta luego. Y aunque te quiero con locura, y sueño con que tú me quieras a mí, he decidido momentáneamente, que es conveniente olvidarme de ti, tal vez y casi sin quererlo, te estoy haciendo un favor, y ya no tienes que aguantar a un idiota, te paso la pelota, y tú decides si te valgo o no, no me gusta ser un regalo, escondido en una caja de cartón, si ahora no quieres disfrutarme, guárdame para otra ocasión. Prefiero bajar de esta nube en el cielo, a darme más hostias contra el suelo, por eso esto no es un adiós, es un hasta luego. Por eso esto no es un adiós, es un hasta luego. Por eso esto no es un adiós, es un hasta luego. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo que lo que estamos pasando acá, en el puertito del buceo, acá en lo que es el único carro en el Uruguay, gigante, grande, espectacular, lo que es el rey de la torta frita, que está aquí, frente al puertito del buceo, frente a la placita de Esqueda y acá, frente a la marquería del italiano, que también es nuestro sponsor, ya estamos disfrutando, a nuestro cantante de juego estrella, él, y la verdad, uno se da estos lujos, de poder deslindarles a ustedes, a la gente de la radio, a la gente que nos escucha y nos sigue, por Facebook, desde Madrid, desde Málaga, desde Toronto, Canadá, Estados Unidos, desde aquí mismo, de todos los barrios que nos siguen por Instagram, y también por la radio, por la R14 y S&M, nos damos estos lujos, este programa hoy es música, y como es música, le vamos a pedir a Jo, que es la última, porque ya nos tenemos que ir desde acá, desde el puertito del buceo, Jo, nuestro cantante estrella, usted lo puede seguir por Instagram, por YouTube, por todos lados, ¿no? Jo. Por todos lados me buscáis como Jo, J-O, que es la mitad de José, y ahí andamos, muy fácil. Aparte, los tres J, los tres Pepe nos juntamos, está Pepe, el rey de la torta frita, yo que me llamo José Enrique, y José, vos. Hola, las tres J, las tres J. Hay un jamón muy famoso en España, que es el jamón Las Tres J, que es de los mejores. Sí, bueno, desde acá, y ya nos vamos, con nuestro cantante Jo, y mañana le vuelvo a repetir, mañana vamos a hacer tremendo programa, de estudio de la casa del tío Ricky, con Giovanni, yo voy a salir vía telefónica, pero vamos a hacer este programa, como siempre, con el corazón, con el alma, porque nos gusta, porque nos apasiona, para ustedes, para la gente de la radio, para la gente del Facebook, para la gente de Instagram, muchas gracias, y nos vamos, con esta canción de Jo, y nos vamos enseguida para allá, ya uno, agarrar y vuelo para apuntar el diablo, ya me voy para apuntar el diablo. Si cada día es menos, no me importa que lo mires, si es a mí a quien estás viendo, no me importa que sus besos, vayan directos a su lengua, no me importa si los míos, lo forrarán sin darte cuenta, no me importa que te acuestes, con él en la misma cama, no me importa mientras sientas, que soy yo el que te ama, no me importa que su nombre, siga saliendo de tu boca, no me importa si es el mío, el que te está volviendo loca, es mucho más que suficiente, que si un día yo te llamo, que si un día voy a verte, me recibas con una sonrisa al verme, dale, dame un ratito, pa' poder hablar contigo, dame una pica, de ganas de estar conmigo, dame un poquito, de cariño y de atención, de vez en cuando, porque yo con muy poco me apaño, dame un trocito, de tu deliciosa tarta, dame que la pruebe, que se me hace la boca agua, dame lo que quede, aunque sea el trozo, pegadito al horno, porque yo con tus migajas, me conformo, no me importa que te acuestes, ponen en la misma cama, que lindo, que lindo, que lindo estamos pasando acá, y bueno, mañana a las 18 horas, como siempre, vamos a estar por la radio R, 14 y 10 AM, con este programa que se llama, acá lo con sus temas, nos vamos, nos vamos desde acá, desde el puertito Museo, desde el Rey, la torta frita, y nos vamos a comer una torta frita, obvio, una torta frita, 38 gustos tiene, no sé cómo puedo hacer 38 gustos de torta frita, el Rey de las Tortas Fritas, por eso lo llaman el Rey de las Tortas Fritas, probablemente, claro que sí, bueno, nos vamos Héctor, ahora sí, nos vamos, y volvemos mañana, a las 18 horas, como siempre, chau, chau, chau,